Bésame despacito el alma, quédeme así cada mañana, baila conmigo, esta es nuestra canción. Ya estamos a punto de salir a escena, Nicole Bigman y Diego Diboz en concierto por Samba Martín, y bueno, estamos felices porque el público va a ser muy felinoso, ha gastado la expectativa de ambas fechas, así que a cantar con el corazón como siempre, y feliz también porque hoy lancé mi nuevo, sencillo, nuestra canción, La Pachita Fue Romántica, que también la voy a cantar hoy en el concierto, así que, bueno, ya empezamos. Bueno mi gente, estamos a punto de empezar el concierto, 14 de febrero, Es un placer para mi cantar con Nicole, hacer un show con ella, vamos a cantar algunas canciones de cada uno, luego nos vamos a juntar, hacer algunos juegos, hacer unos covers, así que, 3, 2, 1, vamos. ¡Mierda! ¡Suscríbete al canal! 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 La mañana, baila conmigo, esta es nuestra canción Bésame que se nos va el día Quiereme toda la vida, mi vida Baila conmigo, esta es nuestra canción Terminamos Terminamos, sí Gracias a toda la gente que vino, ¿no? Pasó genial, la gente ha estado conectadísima Estaba lindo, finalmente pasé a San Valentín Aquí en el Teatro Calombo es una gran idea Creo que vamos a volver a repetir Así que muchas gracias a todos y nos acompañaron Estas dos fechas Así es, muchísimas gracias Un beso enorme, un abrazo A ver, ¿cómo dice? Solo cruzamos las miradas Y nos dimos cuenta Que el tiempo enseña a valorar la vida Todo nace con una sonrisa Y con el deseo De estar contigo para siempre Solo soy yo Hasta el fin del mundo Eres luz que brilla, estrella que ilumina en la niebla Yo te necesito para siempre No quiero perderte Con un beso tuyo Cambia de colores Este mundo Nunca más te alejes Quédate conmigo Para siempre Para siempre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.